Es el infierno de la vida que se quema lento, lento y ve lo que está sucediendo No hay extinguidor para ese pinche infierno Es el infierno de la vida que se quema lento, lento y ve lo que está sucediendo No hay extinguidor para ese pinche infierno Reña en la esquina que desataba la acera Le dieron a un niño que salía de la tienda la bala perdida Yo, puro, loco, pirata Es el lyric, chulo, guano Con el maniaco Sismo produce 2015 Sáquense a Cristina, perros La calle en las venas Guacha lo que suena Aquí por las noches retumba las balaceras Para que vean, no estamos jugando Aca de este lado puro loco bien malandro La calle en las venas Guacha lo que suena Aquí por las noches retumba las balaceras Para que vean, no estamos jugando Aca de este lado puro loco bien malandro Me la paso grifo, pa' esta madre yo la rifo Mi destino es hijo de Cristina, yo soy hijo Y ella me lo dijo Tonte por vida canijo, flaco como lagartijo Por la droga la acertijo No sea tonto mi copa, esto ya nunca hay remedio Me espera el cementerio, no tomo cosas en serio Lo pienso a mi criterio torcido, yo enloquecido Ya encargué el pedido, lo malo ya es sucedido En las broncas metido, quieren que suelte la sopa Donde compro la mata bailando yo con la gota A la verga la chota, la loquera me rebota Pagará la cuota de la rima que alborota Porque la feria se agota por las michas de cristal Dicen que soy criminal, la juajo para el cristal Sal, porque esto va a terminar muy mal Cristina, yo hasta el final en el panteo no la juro La calle en las venas Guacha lo que suena Aquí por las noches retumba las balaceras Para que vean, no estamos jugando Aca de este lado puro loco bien malandro Guachele, que domino bien la base Me doy unos baisas y me voy en un buen viaje Dando rol como Jenny Rivera Loquerón, que me pongo en la yeka Así que entiende que no puede con nosotros Puro vato loco, puro vato desmadroso Dígales maniaco la conecta de marosos May, que invite a Cristina Vámonos de bloque, vámonos todo a la clica Pa' las maricas ya les tengo regalito Debajo de mi ombligo encontrarán su regalito La calle en las venas Guacha lo que suena Aquí por las noches retumba las balaceras Para que vean, no estamos jugando Aca de este lado puro loco bien malandro La calle en las venas Guacha lo que suena Aquí por las noches retumba las balaceras Para que vean, no estamos jugando Aca de este lado puro loco bien malandro La calle en las venas De este lado me lo tuenan Puro loco mariguano Aquí en la calle enreda Ya se la sabe quien trae la música buena Este loco no se frena También le vale verga Que en las aceras se la vivió desde morro Vámona pa' la esquina para darle fuego al porro Con todo en horno y apestoso hachís Préndete esa madre para volver a subir Tengo para repartir, del terreno va a salir Maníaco prende la gota para no dormir Todo alucin bajo efecto de la grifa Locos picando latas se llaman infernus clica Miren maricas, a mí no me platican He vivido en la calle, sé lo que es crecer en clica Y ardió la pipa, se derritió la astilla Pero clava poquito pa' mañana la marca La calle en las venas Guacha lo que suena Aquí por las noches retumba las balas Para que vean, no estamos jugando Jaca de este lado puro loco bien malandro La calle en las venas Guacha lo que suena Aquí por las noches retumba las balas Para que vean, no estamos jugando Jaca de este lado puro loco bien malandro Jaca de este lado puro loco bien malandro Jaca de este lado puro loco bien malandro